Y después de la ceremonia del Oscar y la temporada de premios en los que se convirtió en una estrella, la actriz Yalitza Aparicio compartió en Instagram algunas palabras de agradecimiento, así como fotografías de lo que ocurrió tras esta gala. Ayer fue uno de los días más maravillosos, estoy muy agradecida con todas las personas que estuvieron conmigo, apoyándome en este proceso, escribió Yalitza en sus redes sociales. Gracias a todos los que se tomaron el tiempo de escribir y motivarme con sus hermosas palabras. Roma ha sido un gran triunfo para todos. Yalitza publicó diferentes fotografías de esta jornada, desde el traslado a la ceremonia hasta su llegada junto a su madre y junto a Diego Luna, también con su amiga Nancy García, quien interpretó a Adela, el personaje de Adela en Roma. En otra publicación en redes sociales, Aparicio compartió imágenes del equipo que la apoyó y finalmente en su publicación más reciente, Yalitza subió fotografías tomadas desde el avión. No especificó si ya viajó de regreso a México, pero Yalitza se alzó como una estrella gracias a la interpretación que hizo de Cleo, una empleada doméstica de una familia mexicana de la clase media a inicios de los años 70 en la producción de Netflix de Alfonso Cuarón, Roma.